En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por estar en sintonía de su medio digital, La Voz del Sur, y de su programa Escenario. Como todas las noches de lunes a viernes, estamos para compartir con un invitado de lujo. Siempre tenemos de lujo acá en el espacio, así que ya estamos listos también con nuestro compañero Ramiro Narváez, para poder dar a conocer también el invitado para el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar en sintonía, y vamos a saludar a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Siempre es un gusto, Leonardo, saludarte también en este programa, y a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, en todo el mundo, a través de este medio digital, La Voz del Sur, desde Catamayo. Así que en esta ocasión, gracias por estar presentes. Hoy vamos a compartir una vivencia. Vamos a conocer otro rostro que está dejando rastros aquí en nuestro medio, y no solo acá en lo que es Catamayo, sino a nivel del país, y por supuesto, su trabajo también es conocido en otras latitudes. Estamos hablando de un estimado cantautor muy querido, muy nuestro, nacido acá en Catamayo. Sus raíces están acá, pero pues como muchos ha tenido también que salir a otras partes. Bueno, ya nos contará dónde se encuentra ahora y qué es lo que está haciendo. Bienvenido, Antonín Rivas, a nuestro programa. Hola, Ramiro, hola, Leonardo. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches con todos. Buenas noches, Catamayo. Buenas noches, Loja. Y saludar también a todo el país. Una vez más, gracias por la invitación, y a ver si conversamos algo con ustedes. Por supuesto, Antonín. Cuéntanos, ¿dónde es que estás ahora mismo? Bueno, ahora estoy aquí en mi casa. Ahora estoy radicado aquí en la ciudad de Baños, de Aguasanta, una pequeña tierra, más pequeño que Catamayo, pero muy, muy hermosa. Creo que mucha gente conoce acá, es muy turístico, muy cálido también, y me gusta mucho, me gusta mucho baño. Pero tú eres oriundo de Catamayo, ¿y cómo fue ese viaje hacia ese lugar? ¿Cuál fue el motivo? La pandemia. Por acá yo justo estaba en Quito, estaba en clases, y bueno, mi mamá vive en una parroquia de acá de Baños, que se llama Río Negro, que está 20 minutos atrás. Entonces yo justo vine a visitarla a ella, y ya pues me agarró la pandemia acá. Entonces, desde ahí ya me radiqué acá, ya casi, vamos a los dos años, pero me gustó, me gustó. Anthony, ¿cómo son tus inicios en este tema de la música? Porque tú eres un aferrado a este arte musical, tienes algunas experiencias dentro de esto. ¿Cómo fue ese primer momento cuando te diste cuenta de que te apasionaba la música? A ver, creo que desde muy niño siempre me gustaba cantar, ¿no? Desde que estaba en el jardín, eso sí me hacía. Cuando tocaba participar representando a los cursos, cantando villancí, cosas así en Navidad, siempre me mandaban a mí adelante. Pero era la que me incentivaba eso. Siempre me gustó eso, me gustaba también ponerme frente al espejo y como actuar, hacerme el que actúaba, contar chistes. Claro. Y de alguna manera estar vinculado con esto del arte. Ya. Y eso, esas actitudes que tú ibas adoptando, seguramente las iba viendo tu mamá en este caso, la persona que está más cercana de los niños. Y a lo mejor tú recuerdas algo que ella te decía, te preguntaba, algún comentario que ella hacía al respecto en ese tiempo. No, la verdad que no, porque, o sea, son, cuando uno está niño lo ve más como un juego, creo que los papás, pero cuando ya me vinculé, o sea, ya más a la música fue cuando entré al colegio, cuando estuve ya en octavo grado del colegio, en Emiliano Ortega, en Catamayo. Y ahí formé parte de la estudiantina del colegio, entonces ahí comencé a estudiar lo que es canto, estudiar música, aprender guitarra y todo eso. Ya. No, no era que mi mamá me metió algún cuchito, cosas así, no. Todo fue el colegio. ¿Y qué dicen tus hermanos ellos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos, como tres. ¿Cuántos? Bueno, por parte de mi familia, no, no, sabes que no, no, no son artistas, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo a los 11 años yo me fui a vivir con mi abuelo en Catamayo. Porque mi mamá ya vivía desde antes acá en Río Negro, entonces yo fui a vivir con mi abuelo y ahí conocí la música, me enamoré de la música y comencé a vincularme con él. Entonces, por parte de mi familia creo que no, no hay artista, soy el único, siempre hay una abuelita negra. No, más bien el afortunado de poder tener esta afinidad con este arte, que ciertamente es bonito, pero también es difícil. Tú ya nos contarás algunas situaciones difíciles que has tenido que atravesar para poder llegar hasta el nivel que te encuentras ahora. Y cuéntanos ya en el tiempo del colegio, esto de la estudiantina y qué canciones te pedían que cantes o cómo fue esta experiencia ahí de muchacho ya metido en este ambiente de la música, del arte. Bueno, la estudiantina era más para representar el típico grupo que te representa el colegio, ¿no? Para concursos, algún número que piden por ahí en barrios y eso. Entonces, a mí me gustaba estar metido en esas cosas. Ahí también conocí grandes amigos que también ahora se dedican a la música, como es Santiago Aguilar, que también es un gran músico de cartón, Jorge Angamarca, que también se dedicó a la música, estudió música y ahora es un licenciado en música. Hicimos esta estudiantina, ¿no? Con otros compañeros que no se dedicaron a la música, pero así lo hacíamos aprendiendo. Ahora han pasado ya como 15 años y tenemos esos videos de antes o de esas grabaciones. Entonces, decimos que he hecho pedazos, ¿no? Como sonábamos antes. Pero todo fue así, íbamos a aprender. Sí, un proceso, un proceso. Y tú agarraste también, quizá te agarraste de la mano de alguien, de algún buen tutor o un buen maestro, un guía, para poder también tú irte formando en este camino de la música. Claro, en el camino obviamente sí, obviamente sí. Pero al principio todo era... ¿Cómo? Lo hacíamos así, chavacanamente. En ese tiempo era por cancioneros. Entonces todo era por cancioneros, las tablaturas, aprender a tocar. Ya. Claro, es que en ese tiempo no había la posibilidad de la tecnología que tenemos ahora, como YouTube, para tú bajarte un programa o un tutorial y aprender. Exacto. Claro. Tenías que comprar ese librito para ir viendo las notas ahí, todo, ¿no? Eso, eso, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero y nos fue gustando, ¿no? Algunos de nosotros, bueno, en mi caso nos fue gustando eso. Armamos un grupo de folclor. Bueno, ya estaba armado, ¿no? No sé si Leonardo o tú, Ramiro, se acuerdan de Voces del Sur en 2008. Claro que sí. Claro que sí. Se lo formaron el Javi Vega, el Darwin Cuenca, Santiago mismo. Ya. Entonces, me invitaron a tocar con ellos. Ahí yo entré como vientista. Como vientista de la agrupación. No cantaba yo en ese tiempo. Yo lo que hacía era tocar Gena y Zampoña. Ah, ya. Discusión, así. Entonces, yo entré como vientista. Oye, y para ejecutar ese instrumento hay que tener, bueno, una táctica muy especial y sobre todo también una resistencia en el asunto de la respiración, me imagino. Por eso te digo, ahí ya comencé ya de alguna manera a estudiar música, a estudiar técnicas de cómo tocar zampoña, de cómo tocar piano, de respiración, todo. Ah, claro. ¿Ingresaste a algún instituto, a alguna academia, a un conversatorio, tal vez, un observatorio? No, cuando estaba en el colegio no. Saliendo del colegio estudié en Cuenca. Fui a la carrera de música en la Universidad de Cuenca. Lamentablemente me salí. Estuve 12 meses ahí, pero no fue lo mío. No, no, no. Bueno, es por problemas acá de... Bueno, pero... Pero bueno, mira, aparte de eso, sí, sí, he seguido cursos de tanto. Me he especializado más en lo que es canta y me gusta muchísimo la composición musical. Ah, pues qué bien. Y esa época de colegial, una época de mucha euforia, de mucho experimento también, participaste en los intercolegiales, en aquellas ocasiones ya se hacían esos concursos de buscar talentos y todo eso. ¿Qué experiencias recuerdas? Ya, eso, verá, eso era muy bonito porque me acuerdo del primer festival que yo participé, buscando talentos, se llamaba un concurso intercolegial que había, que lo hacía la municipalidad. Ahí ganamos con la estudiantina, que justamente fue el primer puesto. Y ahí ganamos haciendo dúo con Jorge en Gamarca, que ahora también es un gran cantante, un gran músico, tiene un trío. Y de ahí también gané como solista, gané, ganamos tres veces, representando al Emiliano, ¿no? Entonces, las experiencias que te deja eso es el momento, dejar en alto a tu colegio y que la gente también te vaya conociendo, todo eso. Pero hoy estamos hablando de su trabajo, de su música y también vemos que está con su guitarra. Anthony, quisiera que nos cuentes cuál fue quizá esa canción, la primera canción que la escribiste y cómo llegó esa canción a tu vida y qué impacto ha tenido. A ver, la primera canción que yo escribí se llama Vuelve. Esa está en YouTube, la pueden buscar en YouTube. A toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, me pueden buscar en YouTube como Anthony Rivas Oficial. Ahí pueden escuchar toda mi música, igual me pueden seguir por Facebook, por Instagram. Bueno, esta canción se llama Vuelve. La escribí, a ver, es que es una canción súper, súper melancólica, ¿no? Pero cuando recién la escribí, les hacía escuchar a mis amigos y siempre por ahí en una joda, así cuando salían, me decían que la canto. Entonces, sí les gustó mucho. Ya. Y habla tal vez de una situación real, de una vivencia. O sea, a mí no me pasó, la verdad. En ese tiempo no me pasó, porque yo tenía 17 años, entonces no estaba como para sufrir un amor todavía. Pero algo te motivó, vistes en algo, no sé, tal vez. Pero era la historia de un amigo mío que estaba justo en un tema de, por así decirlo, de separación. Ya, entonces, por ahí fue. Por ahí fue, la inspiración. Y la puedes cantar en este momento, la tienes ahí. Sí. A ver, vamos. Si ama, vuelve. Yo ya sé muy bien, que ya nunca vas a regresar, que conmigo ya no estarás, que en las noches me matará el frío. Pero por favor, déjame una vez más intentar, que contigo yo quiero estar, sabes bien que tú eres mi alivio. No me dejes con esta agonía, que me mata de noche y de día, que me hace pequeño en la vida. Ven, que la vida se me quiere ir, que mi cuerpo no puede olvidar, esas noches cuando hubo cariño. Ven, que no puedo encontrar otro amor, que me dé ese mismo calor, con el que tú matabas el frío. Un pedacito. Vuelve. Interesante, muy bonita la canción, muy bonita la letra. Y sabemos que tú eres un gran compositor, que has hecho muchas canciones para ti, pero también has hecho para otros músicos. Cuéntame de esa experiencia, ¿para quiénes has escrito? Bueno, ahora, ahora, últimamente estoy haciendo canciones, me he dado cuenta que me gusta también escribir canciones que tienen que ver con tiempos difíciles, ¿no? O para un pueblo. Escribí, evidentemente, una canción para acá, para Baños, me dio un pedacito de idea una gran amiga que es de acá, y yo comencé a escribir. Entonces, yo, por ahí, cuando tengo algún evento, me la piden, y la gente de acá se sabe, incluso el alcalde de acá de Baños, ya me ha dicho que vaya algún rato que pueda para ver cómo hacemos para grabar esta canción. Entonces, eso es muy importante, ¿no?, para mí. Recientemente, también le escribí una canción a Alex España, que la lanzó para su última producción. Un gran amigo mío, catamayense también, gran talento que tiene Catamayo. Y, bueno, para Andresito Jaramillo también, que ya está próximo a sacar su primer trabajo musical como solista. Ya se viene algo que también es un nuevo talento que tiene Catamayo, una excelente voz, y uno de los talentos que yo admiro muchísimo de nuestro tío. Así que, bueno, sigo escribiendo, sigo haciendo música, y así para otros talentos que más adelante... Sí, Anthony, me doy cuenta de que tú eres un, más allá de un artista, de un profesional, eres un ser humano, que te identificas mucho, como ya lo dijiste, con los momentos difíciles que atraviesa el mundo, que atraviesa la sociedad, que tienes un gran corazón para compartir lo que nos estás contando. O sea, no te has quedado con el talento que, con lo que tienes, con lo que has aprendido, estás compartiendo con otros, ayudándoles a crecer también. Y eso es muy digno, muy bueno. Esa es la idea, es que si otros crecen, o sea, digamos, si yo escribo una canción para Leonardo, por ejemplo, y esa canción pega, y a él le va bien, a mí también me va a ir bien. Todos ganamos, ¿no? Es que es ganar ganar. Entonces, esa es la idea. Y gana, en este caso, Catamayo, porque los talentos son... Estamos hablando de talento en nuestra tierra. Bueno, recientemente, bueno, cuando empezó esto de la pandemia, escribí una canción por el tema del coronavirus, que se llama Esta Tormenta Pasará. Tuvo mucha acogida en redes sociales, la lancé en Facebook. La hice, una grabación casera, no sé si ustedes la han escuchado, pero si no, les invito a escucharla. Se llama Esta Tormenta Pasará, también está en YouTube. Ya. Y la gente se identificó muchísimo con esta canción. Ya. Bueno, y seguramente, de alguna manera, en Agua Santa, donde te encuentras por estos días, también has podido llevar este trabajo tuyo, mostrar lo que haces. ¿Cómo ha recibido la gente? ¿Cómo has visto la aceptación de tu música allá en ese lugar? Gracias a Dios, por acá estoy muy feliz, la verdad, sin alejarme tanto de mi tierra, ¿no? Pero la verdad que considero a Baños ya como mi segunda casa. Tanto que le hice una canción como el cuento. Entonces, por acá estoy abriéndome puertas. He llegado a hacer bastantes amistades, buenas amistades. La gente acá es muy emprendedora. La mayoría de la gente tiene emprendimiento. Puede ser restaurantes, posterías, hoteles. Entonces, hay bastante apertura para los artistas. Y yo me he estado moviendo en ese sentido. Y sí, tengo trabajito por acá. Estamos trabajando. Estoy haciendo conocer. Ya. Como te dije, anteriormente estoy abriéndome las puertas por acá. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu tierra, de tu, acá, de Catamayo? La albergues con guineo. Lo que más añoras. La comida. Claro. La comidita. Las alberguitas con guineo que me hacía mi tía en el almuerzo los domingos. Ajá. Sí, sí. Por supuesto. Donde tú vives, pues obviamente donde tú estás ahora, hay otras costumbres. Me imagino que estarás aprendiendo también de otros platos, de otros gustos, de otras cosas nuevas. Concursos. En cuanto a concursos, Anthony, ¿qué es lo que estás preparando? Nos hablabas de un concurso, quizás. Creo que se nos fue, Ramiro. Sí, algún inconveniente con el audio. Bueno, esto siempre. O sea, bueno, que hiciste más bien. Ya estoy. ¿He vuelto? Sí, sí. Un pequeño inconveniente con el internet. Bueno, sí, sí. Eso es normal en estas situaciones. Te preguntaba, Anthony, háblanos de ese concurso Pura Caña que nos estabas, creo que un rato mencionando. Ah, sí. Fue un concurso que hicimos con Versatil Song de José Luis Lohan, más conocido como J. Vite. Es un productor igual, catamayense. Dice, mira, mira cuánto talento hay en Catamayo, ¿no? Y falta, pero falta, eh, que nos den nombre al talento local. Entonces hicimos un concurso para incentivar los nuevos talentos, para los jóvenes. Tuvo buena acogida, lo hicimos justo en tiempo de pandemia. Y el ganador fue Andresito Jaramillo, como les hablé. Entonces el premio para el ganador era hacerle la producción en su totalidad de un tema musical inédito. La canción ya está hecha y tengo entendido que ya la grabaron. Pues ya está encargado de hacer la mesa, la masterización y todo eso. Y se viene el video. Entonces se viene una gran canción de ese talento Andres Jaramillo, que fue el ganador de pura caña. Queremos hacer una segunda edición este año, a ver cómo nos van. No sabemos todavía para qué mes, pero de que vamos a hacer un segundo concurso, tenemos que hacer para nuevos talentos. Por supuesto. También estás dedicado o manejas también este tema de lo audiovisual, de la producción audiovisual. Sí, sabes que últimamente me he alejado un poco del tema de la producción visual, ¿no? Pero sí, 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 sí me dedico a eso también. He hecho por ahí algunos videos musicales para otros artistas, para mí también. Recientemente le hice un video musical que estuvo aquí en baños Brian Saritama, Leonardo lo conoce a Braytan. Es un talento joven también, nace un tema inédito. Por ahí también hicimos un par de videos para Zach Trio, cuando teníamos el trío. Para Javi Vega también le hice un video. Pero, así no, pero bueno, ahora estoy un poco alejado de ese tema. Pero sí, sí, sí me gusta muchísimo la producción, la producción audiovisual. Sí, tuve por ahí también en pandemia, bueno, es que en pandemia se me ocurrieron tantas cosas que también me puse a hacer un programita así como el de ustedes. Pero un poco más emocionado, no más, dejándose más a la joda y eso. ¿Ya? ¿Y qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Videos de chiste y eso. Pero bueno, yo lo hacía más por, por, como, como... Un entretenimiento extra, sí. Exacto, es algo que me gusta. Ah, pues qué bien, qué bien, Anthony. Bueno, yo creo que todo lo que uno se hace, pues, se aprende, ¿no? Y se va descubriendo nuevas, nuevas situaciones. Entonces, Anthony, ¿cuál es quizá la canción? Bueno, ya lo dijiste, una canción que escribiste para el lugar donde tú estás. Quisieras tal vez cantarnos un poquito de esa canción, Anthony, de la que escribiste para Baños. Ah, para Baños. Esta canción se llama... Chuta, todavía no tiene ni nombre, ¿verdad, esta canción? Lo dice más o menos así. Yo renací en esta tierra, de aves y cascadas, de cañas y melcochas, y de aguas milagrosas. De ti me enamoré, en ti yo me quedé, y poco a poco, ¿cómo te he visto crecer? Yo renací en esta tierra, de gente bonachona, de encantos sin igual, y muy trabajadora. La mamá tumbura, agua me acobija en la mañana, y por la noche cae la luna en mi ventana. Un pedacito de cielo, gracias por existir, aquí yo desperté el niño que hay en mí. Y viene el coro. Yo soy baleño, baleño de corazón, no tengo envidia de aquel que aquí nació. Yo soy baleño, baleño de corazón, aquí aprendí a vivir, y aquí me quedé yo. Un pedacito normal. Eso, bravo. Sí. Tanto bien, Rivas. Con esta canción se identifican muchísimas, muchísima gente que no es de acá, pero vive acá. Te cuento que la gente emprendedora y la gente que genera trabajo aquí en Baños, es gente de afuera. Entonces, los empresarios y todo, no son baleños en realidad. Entonces, son baleños pero de corazón. Entonces, se identifican muchísimo con esta canción. Seguramente que sí. Anthony, aparte de la música, ¿qué otra cosa te gusta hacer o que te gustaría hacer, Anthony? Bueno, aparte de la música, salir, no, mentira. Bueno, como te dije, me gusta mucho la producción audiovisual y, bueno, en un futuro yo sí quisiera tener mi negocio. Si no es un restaurante, es un bar. Una de las dos cosas. Eso siempre he querido y tengo que tenerlo algún día. Ah, pues qué bien, claro. Siempre es importante mirar también otras opciones, otras alternativas, pero eso no quiere decir que tú te vas a desprender en este caso del arte, porque el arte lo llevas en la sangre, como se dice, Anthony. Claro, eso. Cuéntanos, sabemos que ya llevas algunos añitos ya en esto de la música. ¿Cuántos años llevas ya y quizás estás preparando algo como para celebrar los años de vida dentro de la música? A ver, justamente ahora, eso les quería contar, ahora en agosto, el 14 de agosto, sábado 14 de agosto, si no estoy mal, vamos a hacer un concierto en vivo en Opam Club, que es el club local de mi amigo Miguel Paredes, allá en Catamayo, por mis 10 años de trayectoria. O sea, son 10 años de música. 10 años. Hay que hacer algo chévere con gente invitada, con invitados, así que también quiero invitarlos a ustedes para que estén ahí. Estamos armando algo bonito todavía. No se ha lanzado la publicidad, pero ya hay una primicia. Y nada, hacer un show diferente a los que siempre he venido haciendo va a ser algo un poco diferente a eso, por 10 años de carrera musical. Y seguramente te cantarás posiblemente todas las canciones que tienes, ¿no, Anthony? La idea de este show es hacer canciones que no las he cantado normalmente cuando canto en algún evento, sino canciones que a mí me gustan, pero nunca las he cantado en un evento. Ah, pues qué bien. Y canciones inéditas, que rara vez las canto en vivo también. Entonces, de ley van de cabeza mis canciones y canciones que me gustan, pero que nunca las he cantado. Y en versión acústica. Bueno, pues qué bien, qué bien. Leo, ¿tienes alguna inquietud, me parece? Bueno, nada, solo escuchándole. Y bueno, Anthony ya pues nos había dicho que va a estar, bueno, va a estar en un evento que está organizando justamente por sus 10 años dentro del arte musical. Y qué bien que también me imagino, Anthony, que estarán también quienes han formado parte de tu trayectoria musical. Y eso dará un matiz diferente al evento, me imagino, porque también habrán invitados que no han estado junto a ti, digamos, en la parte musical, pero que posiblemente vayas ya a presentarlos como una coyuntura nueva en la parte musical. ¿O cuál va a ser ese matiz que va a tener esta noche colorida, llena de mucha alegría y mucha emoción? Y conociéndote a ti, todo ese talento y esa creatividad que tienes, me imagino que va a ser un evento único que vas a tener en esta fecha especial por tus 10 años. Esa es la idea. La idea es hacer, como les decía, algo diferente. No va a ser como el típico show que cuando uno canta nos invitan. Bueno, va a ser un show que dure un repertorio de hora y media a hora y 45, más o menos, intercalando. Voy a tener artistas invitados, amigos. Todavía no sé cuáles, pero que sean unos cuatro cantantes más. Bueno, más o menos ya deben saber cuáles son mis amigos que han empezado conmigo y han estado conmigo desde el principio. Entonces, y no va a ser el mismo repertorio que llevo siempre, no. Canciones que me gustan, que nunca las he cantado, tratar de hacerlas ahí. Ah, pues qué bien, sí, sí. Sea un poco más formal, con el público también que sean amigos que me han apoyado desde siempre. Gente que me gusta, gente de mi tierra, familiares, etc. Esperamos y estamos seguros que será todo un éxito este acontecimiento, sobre todo por el motivo que es el aniversario de todos estos años que llevas apegado a este arte, a lo que te gusta, Anthony, a la música. Y tanto como te gusta la música, ya lo decías también, eres amante, eres un hombre que nació pues acá en Catamayo. Y por eso escribiste una canción para esta tierra. Y no sé si nos quieres brevemente comentar sobre esta canción y también regalarnos un poquito de este tema. Ok. Bueno, esta canción se llama En Catamayo, yo nací, hicimos el lanzamiento el año pasado, en las fiestas, el 22 de mayo del 2020. Y bueno, también está en YouTube, pueden irla a ver, pueden irla a escuchar. La grabé con mi amigo Santiago Aguilar, en aquel momento hacíamos la dupla. Es una canción muy bonita. Como buen tomeño, tenía que hacerle una canción a mi tierra, así que... Eso, muy bien. Le hice, vamos a cantar un pedacito de esta. Yo nací en esta ciudad, de verde cañaveral, de un pequeño cielo azul, de gente buena con mucha actitud. En Catamayo yo nací, en Catamayo yo crecí, en Catamayo me enamoré, y de Catamayo no me fui. Somos gente noble por aquí, y parranderos, claro que sí, somos unidos. De corazón, porque tenemos una ilusión, esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí. Ay, vaya querido, siempre te llevo conmigo. Esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí. Aquí yo nací, aquí yo nací, y aquí me quiero morir, por el calor de su gente, y por sus hombres valientes, es lo que hace a esta tierra, que sea un valle encantado, sí. Y si tú quieres venir, no te vas a querer ir, pues te vas a enamorar, de sus mujeres y más. Esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí. Ay, vaya querido, siempre te llevo conmigo. Esta es mi tierra, sí, esta es mi tierra, sí. Y aquí yo nací, y aquí me quiero morir. Y estos aplausos se suman los corazones, bueno, las emociones también que se pueden virtualmente ver, observar de parte de los seguidores, de los amigos de Anthony Rivas, que esta noche nos está complaciendo con su música, con su talento. Algunos a lo mejor no te conocieron o no te escucharon, pues esta es una gran oportunidad para que te conozcan también, y como ya lo manifiestas, toda tu música está en YouTube para poder deleitarnos y realmente disfrutar de tu voz, de tu estilo, que es único. Aunque hay mucho talento en Catamayo, que tú bien lo mencionaste, pero cada quien tiene su estilo y su forma y algo especial. Anthony tiene lo suyo. Anthony, seguramente tú estás muy agradecido de acá, de tu gente, de tu tierra, que aunque por esta ocasión ha salido, pero seguramente tienes mucho que dar y recibir también de Catamayo, ¿no? Sí, la verdad que yo siempre he dicho, yo sí he sido profeta en mi tierra, gracias a Dios. He tenido trabajo allá y la gente siempre, cuando he ido a algún escenario, sea de solista o sea con mi compañero, con Santiago, siempre nos han recibido súper bien. Siempre hemos tenido trabajo, gracias a Dios. Y nada, yo empecé allá y bueno, quiero volver, quiero volver algún rato a radicarme otra vez en mi tierra. ¿Alguna mala experiencia que tuviste en el tema de presentaciones, de escenario, de algún evento que tuviste que cumplir? ¿Algo que no salió tal como tú lo habías planeado? Chuta, muchas cosas. Como músico mismo. Son demasiadas cosas que... Por ejemplo... Pero no te caíste alguna vez del escenario, me imagino, porque eso sería terrible. No me he caído, no me he caído desde el escenario, gracias a Dios. Lo que sí, típico, me he olvidado la letra. Alguna vez me golpeé con el micrófono por tratar de sacarle el pedestal, ¿no? Y no sé qué pasó, pero me pegó un corrientazo aquí. Se me quedó así. Y todo fue hoyo. Pero experiencias así... Bueno, esos son accidentes que pasan, pueden pasar a cualquiera, le puede pasar. O sea, experiencias feas, alguna vez, me acuerdo que en un evento no nos pagaron, no robaron. Entonces, eso también fue por confiados y cosas así. Ahora ya hay que ser un poco más seguro. Cuando uno va... Sí, sí. Claro. Bueno, cosas del oficio, ¿no? Que pasan y que quedan de recuerdos, de experiencias, ¿no? Y que luego cuando oye las cuentas, pues simplemente disfrutas, ¿no? De todas estas cosas que pasan. Uno se ríe después de todas esas cosas, pero... Sí. Es parte del proceso de la vida. Bien, Anthony, ya en la parte final, no quisiéramos irnos sin que nos cuentes también la experiencia de la pandemia que a todos nos ha movido, nos ha quizá desubicado o nos ha empujado a hacer otras cosas. Tú también, como músico, ¿cómo tomaste esto? ¿En qué te ha afectado? ¿Cómo te ha afectado? Y además que nos hables brevemente y si quieres nos cantas un poquito de esa canción que dedicaste justamente por este tema de la pandemia. Bueno, yo creo que la pandemia nos golpeó a todos. A todos, a todos. En realidad, a todos nos golpeó económicamente, emocionalmente. Todos hemos perdido algún ser querido, algún ser cercano. Entonces, sí, sí. En mi caso, sí, sí me golpeó duro. Perdí a un familiar muy querido. Y bueno, en el ámbito de la música, pues, estuvimos un año prácticamente encerrados sin poder hacer nada, sin poder generar un trabajo, por así decir. Pero, bueno, también fue como un descanso de tantas malas noches, como dice Leonardo. Claro, pero, bueno, gracias a Dios esto ya está pasando. En ese encierro yo también sí ha dejado cosas positivas, porque sí nos hemos hecho un poco más humanos. Sobre todo. Más cariendones con cosas pequeñas, un poco más sensibles. Entonces, bueno, yo en ese tiempo de encierro sí me dediqué también a escribir más canciones, escribir música. Ya voy grabando también. Hice también una canción para, como les comentaba anteriormente, para, en estos tiempos de pandemia, escribí una canción para incentivar a la gente, ¿no? ¿Qué tal si los dejas con un pedacito de esa canción ya para finalizar? La tormenta pasará, me parece que se llama, ¿no? Esa tormenta pasará se llama esta canción. Esa canción la escribimos con un gran amigo, con Johnson Caramillo, de Catamayo, también se nos está viendo. Un saludo para Johnson. Y se hace. Y de repente un día, todas las calles quedaron vacías, ya nadie va por la avenida, solo uno que otro policía, ya nadie habla del dinero, ni del político ratero. Solo queremos resistir, hasta que el sol vuelva a salir. El 2020 queda grabado, a nuestra historia la ha marcado, se forma un antes y un después, comenzaremos otra vez. La tormenta pasará, volverá la alegría, volverán esos días de caminar por la avenida. O sentarse en la acera, escuchando a la abuela, contando historias de la vieja escuela. Volveremos a jornada, volveremos. Volveremos a juntarnos, volveremos a salir. Volveremos a unirnos, volveremos a reír. Volveremos a esos días, cuando tú estabas aquí. Volveremos a la vida cuando todo era feliz Algunos dicen que es profecía, que es por tanta monotonía Solo sé que al planeta lo intoxicamos palmo a palmo y día a día La tormenta pasará, volverá la alegría Volverán esos días de caminar por la avenida O sentarse en la acera, escuchando a la abuela Contando historias de la vieja escuela Volveremos a juntarnos, volveremos a salir Volveremos a unirnos, volveremos a reír Volveremos a esos días cuando tú estabas aquí Volveremos a la vida cuando todo era feliz Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Anthony Rivas. Una canción muy, pero muy esperanzadora. La tormenta pasará. Bueno, de hecho, ya está pasando. Las cosas van mejorando. Tenemos esa confianza. Anthony, muchas gracias. Queremos una vez más felicitarte por lo que haces, por tu trabajo, animarte a que sigas adelante y sobre todo lo que vas haciendo con la gente, con los demás, con los que miran en ti como un referente y vas apoyándoles. Esa es una tarea muy noble de tu parte. Anthony, una vez más, de parte de Leonardo y todo el equipo de este espacio, de este programa, te agradecemos por habernos acompañado aquí en escenario. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo. A ustedes también desean muchos éxitos. Gracias una vez más por invitarme, por tomarme en cuenta en el programa. Y nada, saludos a Catamayo. Sigan adelante y no olviden de cualquier cosa avisarme. Este 14 de agosto, en Catamayo, para celebrar esos 10 años de mundo. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Estaremos pendientes y atentos de lo que hace Anthony Rivas, cantautor y productor ecuatoriano, que esta noche nos acompañó aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros. Amigos, gracias. Que la pasen muy bien. Mañana volvemos a las 18 con 35 con otra entrevista muy especial. Felicidades. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que Dejan Rastros.